Frente a las denuncias hechas por el líder comunal del barrio Las Torres, la empresa Aguas de Barranca Bermeja, a través del gerente Carlos Alturo Vázquez Aldana, ha manifestado que en el día de hoy se vienen realizando algunos mantenimientos a la Minipetar, ubicada en este sitio. Que en este momento la empresa Aguas de Barranca Bermeja se encuentra haciendo todo el proceso de mantenimiento y optimización de esa estación de bombeo que se encuentra en el sector conocido como Las Torres. Cabe señalar que en este momento se encuentra con encerramiento que no permite el acceso de personas ajenas a esa importante estación de bombeo. Vázquez señaló que en dicha planta se realizará una verificación frente a la inseguridad. De igual forma, invitó a la comunidad del distrito de Barranca Bermeja a cuidar y dar aviso frente a algunos hechos delictivos contra la Minipetar. En este momento no presentamos hurtos ni ninguna situación anormal, por el contrario viene trabajando de acuerdo a lo que está establecido técnicamente. Es de resaltar que la planta se encuentra debidamente automatizada, lo que no hace necesario tener un operador en dicha planta. Y en relación a la inseguridad que manifiesta el líder, vamos a solicitar un estudio de seguridad para valorar esa petición formal que está haciendo por los medios de comunicación. La empresa Aguas de Barranca Bermeja con su equipo de trabajo seguirá fortaleciendo y acatando el llamado de las comunidades del puerto petrolero.